¡Hola chicos! ¿Cómo están? El ABC Protogamer, aquí estamos una vez más en Wellland Subirball y bueno continuamos con nuestra aventura, sí señor, grandes noticias por ahí que me viene, primero vamos a defender la casa y vemos cómo va la cosa pues, al parecer ya alguien ha conseguido el eje y pues el señor de las placas, el capitán y él me ha dicho, dónde están las placas, pero digo, tanto las placas como el eje del carro moto, entonces ya sabemos exactamente dónde está, el eje del carro moto está exactamente en el evento de doble pistoleros, así como todas las piezas del establo, igual aparece este objeto allí, pero tenemos que esperar a que nos salga el evento, a ver dónde nos está saliendo esto y pues, coño, si me está saliendo de aquel lado y siempre salgo de este lado, adiós, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, muévete, 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 se verá que no, 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 no bueno todos los objetos lo que es el evento como tal se pueden conseguir tanto lo del establo que me han preguntado bastante coño en esta no está el objeto del estado ya que ya sale el maestro ya no salió nuestro primer o lo llamaríamos así el primer objeto de tantos años porque uno se pone a pensar de irse coño tantos años buscando el pobre el objeto que era el eje del carro moto y pues aparecen sale no tan fácil ojo porque yo estoy buscando ayer y el doble pistolero ya no sale con frecuencia pero en el día sale hay que jugar durante el día tiene un día en específico o sea una hora en específico ya saben que se aparecen todos los eventos que aparezcan en el juego hay que ir ahora todos importar lo que haya allí porque por ejemplo si nos toca alguna misión por ejemplo este tengo que hacerlo a juro sin importar lo que haya pues yo no sé si en estos cofres hayan metido algo mira el mosquete que me va a ver maravilla me maravilla maravilla y maravilla y ya está la ropa no me la llevo que puede decir que aquí hay algo y después revisa aquí bueno como cambiaron el cañón de pruebas cambiaron todas las cosas entonces tú dices bueno quién sabe si lanzaron aquí en una de estas cajas algún objeto de esto y nosotros no sabemos igual revisa el lujo de revisar relajado porque no sé si hayan cambiado este esta fórmula de aquí también entonces hay cosas que no han visto que sigan apareciendo por ejemplo está uno de hay uno que habla con un muerto en en lo que es por lo menos esta parte de acá y ha visto dos casos bastante locos que es un personal que mata a otro tenemos el otro que es el que se llama este vamos a casa primero está el otro que está encerrando al muerto y está el del terremoto parece que hay otro pero no le sabría decir exactamente vamos a verificar de todas maneras donde están las cosas aquí si al parecer cambiaron lo del cañón de prueba habrá que ir y probar cómo está la cosa allá arriba con claro cuando tú pones los anillos es que aparece el la fórmula entonces habría que ir bien armado y hacer eso vamos a hacernos esto y esto también tiene que haberlo hecho antes pero no importa hay una sola y vamos a revisar el carro moto para que vean cómo va bueno esto está muy pegado de aquí un tonso ven que me faltan dos y me faltan los dos ejes nos falta casi nada siempre se los muestro para que estén pendiente que no hay ningún tipo de cosa rara pero hay mucha gente hay mucho ip con lo de la cuestión de que se han conseguido cajas de cada fuerte pues y resulta mira que no sé si se han dado cuenta que tengo más vida de esto porque es que ha salido tanto alcohol es una inexagerada brutal yo conseguido alcohol hasta la cédula vamos a hacer un poquito de agua alcohol en la zona de la zona de la zona más fuerte que la que vean después del puente son las mejores zonas para farmear no todos los objetos pero sí si hay una gran cantidad mira que salen bastante para empezar a escasear el agua pues como se está haciendo mucho alcohol y tengo más demasiada curación entonces lo que estoy lo que te va haciendo en sí es quedarme así como estoy verdad ir un farmeando o sea si recojo alcohol de cojo freno y recojo la piel bueno traten de recoger esos objetos porque son los que más se están gastando en esta zona entonces vamos a tratar de ubicar vamos a irnos para allá vamos a irnos para allá para que vean una cosita si aparece el cambio de la cosa vamos a usar esto aquí exacto porque es que esta zona esta zona de a partir de bueno desde que le estoy dando he revisado casi todas las zonas menos las algunas zonas nevadas que no como no cambiaron nada entonces dice bueno a que mueva la zapa ya incluso yo revisé el comerciante de la zona de abajo el comerciante de arriba que todos los días obviamente te da la oferta con los dientes y las garras entonces si tienen que ir todos todos los días a todos los días que tienen que reunir 30 y 30 garras y 30 y 30 uñas de colmillos de los 30 garras de osos hay que también a ver hola viajero y la lista lo que hice y así fue cuando se dan y coger mis cosas viste este otro a ver que hay semillitas entonces ya momento volvemos lo que pasa es que mi mamá hizo el café el café prioridad bueno vamos a darle para acá e indio desnudo yo con una lanza no me atacaron lo que sea ahí como que te para esta zona a unos que el tipo de mosquete este nivel 2 bueno no es tan malo pero por eso no está bien ok ven que dice el nivel personal dice que no mira los fulanos te dicen vaya para tal lado me están diciendo que también hay una misión que hay que recolectar unos licores no sé si es que cambia la vaina o es que se les salió mal la pregunta hay personas que te la pregunta es exacto la misión porque era hacer el altar y algunos les sale por ejemplo recolectar con el que recolectar creo que es mire estos captos de colectar alcohol si la gente dice con ejemplo y hay otros que no le ha salido lo mismo que me sale a mí con el comerciante que el que te vende los arcos de carro motos entonces no es eso si reinstalan el juego de todas maneras creo que viene un parche por ahí que al correr algunas cosas porque al parecer no no están dando las buenas las preguntas digo las preguntas no las misiones y no sé es que están muy pendientes porque lo más seguro que salga algo por ahí algo correctivo fin de semana otro curso de semana o alguna cosa por allí porque sí 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 se presentan este tipo de errores pero es algo normal es algo normal porque recuerden que la actualización no llegó para todo el mundo si no llegó para cierta cierta cantidad de personas y llegó por oleada a mí me llegó y yo ni siquiera sabía que había una actualización para que sepan yo tanto en ese momento en ese preciso momento estaba formateando mi computadora pues estaba hecho una mierda mira 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 viste porque hago esto está vivo tengo un mal presentimiento no sé se quedaba ahí y viene un bicho vamos a lo que lo maten entonces él mató a alguien y lo entierra pero en el bicho venía a matarlo a él yo le deseaba que lo matara pero yo no sé si tenía algún secreto nunca lo he dejado que lo maten pues ustedes dejen lo demás o sea ya que lo revela gente y me echan el cuentico porque yo de verdad es que yo tengo que hay un muerto no vamos a revisar esto ves que le enterró a alguien es un bandido que mata a alguien y lo mete ahí y dice con esto está muy bien diva y no viene alguien vaina así son eventos que tú hice coño de cierto modo pues son nuevos aunque ese creo que no era tan nuevo porque de seguro como yo no vengo muy poco hasta esta zona mira que hay otro no por favor y ya vía otro evento más donde el personal lo mata entonces aquí no sé si yo lo salvaba en seguida porque siempre que llegó lo matan otro evento más aquí vemos otros hay no no casi todos casi todos se presentaron en el mismo momento me gustó que se presentara si me faltó solamente el del terremoto o de la tormenta la cosa esa pero en que aquí está bien esconde otra cosa mira hay un jugador un player no jugadores un bicho que un bicho un bicho ok bueno y así sucesivamente porque esto es bastante grande si se pone a caminar por toda esta vaina sacan más y más y ahí pero este cañón está brutal bien o sea así si vienen van a ver este tipo de que lo que lo raro que he visto un tipo asesinando a otro otro tipo hablando con un acaban de enterrar a alguien y en un bicho y lo va a matar y pues los otros normales cambiando para acá bien de pinga porque la vaina te como que cambia te dice coño que ha rechazo ok no el eje coño ojalá me sale el evento de los pistoleros voy a tratar de cuadrar bien para que me salga y mostrarle de seguro no me va a salir el eje porque si le estoy decir así les le digo la verdad el eje sale en el evento de los dos los pistoleros pero esa vaina para que salga ahora claro no mora a mí no me va a salir porque yo no he terminado los arcos pero es lo más lo más probable que me salga durante el día voy a estar pendiente de estar metiéndome constantemente incluso si hubiese estado ya listo si hubiese conseguido ayer pues tendría nada más un eje carro moto esto es confirmado por una foto que me mandaron el eje sale bien de pinga sale metido en un bicho esto dice bueno recojan agua porque el agua se van a quedar sin agua la lámpara mira una vaina que le había pasado un dato la chatarra no está saliendo no me está saliendo la chatarra me sale de una cada mil años otra vaina que posiblemente pueda o sea yo no voy a no voy a hablar muy duro porque antes salía mucho la chatarra ahora no sale de repente puede ser que esté en una zona más jodida y me sale esto es muy poco pero hay que esta zona es normal pero hay coño no es normal no estos tipos que suelta no es pura mierda y otro loco, ojo estoy usando el arma que me saque en la casa de los bandidos que a lo mejor mucha gente no ha ido para allá, mira otro jugador, a ver, reparación de ropa y armas sencillas, mira mira que están soltando bastante de esto, por eso que tengo bastante alcohol ropa y armas sencillas entonces puede ser algo, no, pero es que es arma, no dice herramienta mira, mira ese coño se ha dicho cuidando esa cueva y me llevo uno por el otro lado, mira la vaina, por aquí, ahí está, creo que está listo, no? ah no, me falta entonces, de aquí me faltan dos, uno perdón, otro, mira ok, en la cueva, esta cueva no la he revisado oye, estaba revisando todo, lo único que me falta que no le he mostrado, es lo recurso, ¿cómo se llama esto? la nueva recompensa, porque es que supuestamente cambió la dificultad, también cambió, lo que pasa es que hice el cañón de prueba ahorita es de pinga, porque uno no sabe que coño se va a presentar de repente si sabes, hasta la ronda 15, porque yo hice la ronda 15 en la misión esta del tipo de la caballeriza y pues no vi, no vi lo que venía después, pero ahora que hice para allá, esta semana voy a ir, voy a prepararme bien voy a tratar de hacer un poco más de, de herramientas y esta sale, si ahora está el equilibrio en la parte del freno y la parte de del bosque de arce, el equilibrio de que puedes conseguir más lingotes o sea, una gran cantidad de lingotes como para que repares una lema y un poco más el chiste en sí es quedarse en la zona, yo digo que que el mejor, la mejor la mejor estrategia es quedarse en la zona que le aparezcan los bots y matar los bots los bots tienen cromita que jode o sea, que jode o sea, esperenlo y matenlo claro, también salen los piazos, te puede salir los pumas y la vaina pero el chiste en sí es buscar de matar los bots porque son los que traen más vaina o sea, es un dato que se lo doy así, tomen se vuelvan Shakira y yo me voy para el coño, y aquí ni nada yo, la manera que yo saqué más lingotes o sea, entre calidad y precio no vale, entre como diría yo, gasto y recursos coño, preferirme para esta zona yo, en lo personal y ahora sí, vale la pena venirse para acá porque sacas, sacas que jode si necesitas lingotes o sea, lingotes que jode te puede ir para sución si necesitas solo placas en el cañón la cual habla de espíritu si necesitas comida, caballo y y curaciones las misiones de Nick si necesitas si necesitas armas, las recompensas si necesitas monedas, las recompensas si necesitas lingotes rápido o sea, necesitas lingotes rápido porque quieres hacerlo del carromoto porque necesitas hacerte las herramientas coño, todos los días traten de hacerse las uñas o sea, las garras de oso y los colmillos del lobo siempre traten de llevarse siempre, todos los días traten de tener 30 y 30 ya tienen 30 y 30 y si en una semana tienen tienen con poder 7, 35 lingotes seguros si van todos los días o sea, todos los días el comerciante de aquí que no necesita ni caballo el comerciante de aquí te tiene ese esa mesa vaina te tiene los 5 lingotes ahí coño que necesito freno pero no tengo el puente consigue 30 colmillos creo que son de lobo más y te dan 10 no, sería entonces 30 son 6 por creo que son 6 colmillos por ronda o 3 colmillos por ronda ahí si serían 60 colmillos por 10 tablones de freno bueno es cuestión de lujo si no necesitas pelo a él también tiene pelo para comerse o sea, tienes que tienes muchas formas de conseguir recursos lo que pasa es que ahí te está activo en el juego hay que estar activo revisando buscando no son mis son hay muchas maneras lo que pasa es que tienes que conocer claro tú dices no, tú lo dices fácil pero tú tienes años jugando eso yo lo entiendo sí, lo entiendo sí que conoces a Nick puedes recoger los suministros del camarada eso fue lo que dijo el tipo es raro que el bicho me diga recogerlo en el curso del camarada claro, yo sigo revisando todo porque recuerden que aquí uno no sabe si le boto una herradura o una vaina no creo que salga una herradura aquí no le voy a mentir pero mira aquí hay una vaina ah claro estos son los cocos cuando tú robas el cocos aquí está listo vamos a volver loco así como que siempre pasa casi siempre pasa la vaina ok entonces tú lo dices fácil porque tú tienes el caballo y la vaina y como te hagas como si no puedo conseguir una una silla voy a conseguir cuatro sillas cinco sillas tiene razón tiene razón porque está la parte la parte pay to win de un juego y está la parte que tienes experiencia en el juego yo entiendo que por ejemplo hay gente que vamos a poner un ejemplo de las days hay gente que las days tienen unas casas que ya son de acero y ellos tienen años jugando esa vaina ya para cuando ellos vayan a por ejemplo cuando les toque vamos a revisarlo por si acaso que suerte mierda bueno cuando tú tienes tiempo y tienes arma y vaina entonces te viene un evento y ya tú estás preparado está bien eso lo veo yo bien o sea hay gente que tienen tiempo jugando tiene sus muñecos armados tiene su plano tiene su vaina yo eso se los respeto pues pero como les digo o sea habría que 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 recolectan yo no sé si uno me dijo una vez me han salido como 500 sillas 500 bridas 50 estribos yo le decía guárdalo porque seguro lo vas a poder comercial eso fue lo que yo le decía si no tienes espacio trata de guardar un cofre solamente para esos recursos que son importantes y lo guardar ahí si en un momento lo reglo pues comercial y le dije guarde esa vaina y pues lo comercial si no te estorba no porque ya no tengo donde guardarlo que necesito más cofre quiero 50 mil cofres a este juego le falta es un segundo piso a este segundo piso como como cual segundo piso coño vamos a darle un ejemplo aquí que se puede hacer como que no chico aquí hay una escalera porque no podemos hacer segundo piso en la casa tampoco es que vamos a tener un salón obviamente pero aquí hay una escalera una manera de poder hacer un segundo piso sin problema ok entonces el mito de de la misión del eje del carro moto se va a saber dentro de poco cuando yo bueno consiga este evento de doble pistolero y se los muestra aquí así en vivo y directo vamos a salir en el mapa a ver si conseguimos algún de azúcar incluso vamos a revisar el mercader que está aquí es si no de así así ya se re estableció de vaina bueno nueve horas para la noche más o menos ya tendré la siguiente parte que la que está aquí y pues nada muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like y suscriban si no se han suscrito comenten comparta pendiente de ver este tipo de vídeos porque son vídeos informativos no es que exactamente conseguir el eje pero si ya vi que no tiene y si y si es cierto o sea si está en el juego entonces lo único que nos falta sería el 1 los 2 nos faltan dos bichitas de éstas los arcos y dos ejes y ya tendríamos el carro moto que la escala fuerte si la consiguen que no te la puede llevar y que te sienten y arrecho molesto lo que sea completa el establo arregla tela para conseguir los los recursos en el evento de doble pistolero no lo falle busca lo durante el día porque se aparece y ahí sacas todos los recursos para el estado el carro moto y demás les un gran salud a su país y hasta luego pues no